Este, dijiste una palabra clave ahorita en la plática y de ahí me voy a agarrar cracks, de ahí me voy a agarrar para empezar Remy Verna a dar un pequeño giro a la plática. Cuando yo presenté a Verna, yo lo presenté como un crack de fútbol, así en su momento fue pero que sigue pegado al balón y dije una frase es una persona con un corazón del tamaño del mundo y de ahí me quiero agarrar porque dijiste, algunos han ido a la clínica y aquí voy a aprovechar para dar el giro completamente a hablar un poco de Verna afuera de la cancha. Vamos a dejar tantito el balón vamos a dejar tantito el fútbol y vamos a platicar un poco acerca de Verna, la persona Verna, el ser humano el que tiene el corazón así grandote para ayudar siempre y la persona que a lo mejor no todos conocen porque no está pegada al balón me gustaría preguntarte, dijiste algunos han ido a la clínica sabemos, algunos y los que no sepan pues este es el momento en que lo sepan Verna está dentro de una fundación una fundación que ayuda a personas con problemas de adicciones Verna es parte de ese equipo que apoya a esta fundación desde adentro eres parte de la fundación primero cuál es esa fundación bueno, platícanos cuál es esa fundación qué hace y después dinos cómo te surge pues la oportunidad el momento de poder integrarte a esta fundación cuál es la fundación y qué están haciendo bueno pues gracias por la oportunidad de permitirme hablar sobre el trabajo que hacemos fuera de las canchas este pues yo soy psicólogo clínico y pues siempre he trabajado en adicciones desde que salí de la universidad y mi afán siempre fue mejorar mejorar en aspecto de la atención a los pacientes porque desde la universidad pues desde todo lo que es el conocimiento que hemos adquirido este sabemos que la adicción es una enfermedad y que por lo tanto tiene que tratarse como enfermedad ok entonces yo me di cuenta que había muchos lugares de maltrato donde se les da mal pues una mala atención a los pacientes de golpes hasta pues en lo psicológico en lo emocional y que salían peor que como ingresaron entonces este pues he trabajado en muchas clínicas y yo pensaba en hacer algo diferente formamos un equipo con varias personas, varios psicólogos y formamos Fundación Chapultepec Fundación Chapultepec aquí se los está poniendo Chemi el nombre de la fundación y pues bueno ahí se les da la atención especializada atención psicológica terapéutica tienen sus profesores de arte, de yoga, de zumba de guitarra tienen todo un trabajo este sistémico donde ellos pueden autoconocerse traer el trabajo psicológico ir a la raíz del problema el por qué están consumiendo regularmente el adicto siempre tiende a reincidir tiende a reincidir por lo que es ya la dependencia que tiene a la sustancia a la droga al alcohol entonces por qué porque no trabaja realmente lo que son sus conflictos desde donde vienen muchos de ellos vienen desde el vientre materno entonces según el conflicto con el que hayan nacido ellos si nosotros ya sufrimos emociones sentimos emociones desde que estamos en el vientre entonces imagínate a alguien que ya traiga traumas desde esa época lógicamente los va arrastrar hacia pues un y aparte pues depende de la familia también que te toque las familias desintegradas múltiples factores que van a predisponer a una persona al consumo entonces nosotros nos dedicamos a trabajar este honestamente a trabajar realmente hacia lo que es el conflicto emocional y ayudar a que esa persona salga recuperada salga con un proyecto de vida con un plan de vida salgan este a hacer cosas diferentes es decir si es casado atender a su familia si es soltero y está en edad escolar a ir a estudiar si va a trabajar pero que tenga un plan de vida entonces lo que nosotros tratamos de que el paciente salga ya con algún proyecto ok y no va a hacer lo mismo para que pues él repita otra vez el mismo patrón igual va a consumir que tipo de adicciones tratan ahí en fundación chapultepec verna adicción a todo tipo de drogas y al alcohol y al alcohol drogas y alcohol es lo que regularmente tratan ahí oye verna y bueno aprovechando que nos vamos metiendo un poquito en este tema yo para los que para los que no sepan este verna sube muchos videos obviamente del fútbol pero hay unos videos que también verna sube donde esto es algo bien padre porque porque verna liga o hacer hace un hace un match entre 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 el fútbol y sus pacientes y sube unos videos donde invita a a cracks morelianos que la están rompiendo o que tienen su historia o que tienen algo que contarles muy importante contarles los lleva a la clínica para tratar de ayudar a los pacientes a motivarlos ¿no? y han visto muchos videos de verna con cracks morelianos ahí en la fundación tratando de de apoyar a los a los pacientes tratando de motivarlos y y esto es algo bien padre porque porque a veces el crack no mide a veces la dimensión de que probablemente alguna de las palabras que ellos les dan va a cambiar la vida de ellos ¿no? claro este creo que de alguna manera el hecho de ir a las canchas y conocerlos nos ha dado la facultad para que algunos de ellos este se motiven y vayan a visitarnos y le dan ese mensaje a los pacientes algunos han llevado playeras nomas vieras este después en la semana inclusive hoy este traen sus playeras puestas ¿qué están? Comino este el chino este Goku claro este varios este Cris García este mucha gente muchos que que nos han visitado este Nacho Zamora este no quiero omitir a ninguno gracias a agradecer a todos y les dejan esa palabra les dejan así de que después de que se van este platicamos ¿qué mensaje les dejó este este jugador? no pues este yo quiero ser como él a veces les pongo sus goles y este yo quiero ser como él o a veces a mí me dijo que lo que me ayudó es de que le tenía un problema también de de alcohol y eso y que él este pudo salir y que hoy se dedica al deporte me dijo también de que a la mujer tiene también familiares y este y hoy no lo son y hoy están este en otro tipo de dinámica familiar este que el fútbol les ha hecho que conozcan otras personas y que pues los conozcan por el fútbol y mandó por una adicción entonces este creo que pues agradecer a todos ellos que nos han visitado y pues este ojalá y se motiven algunos otros a visitarnos no como que cracks yo aprovecho aquí el comentario de de Berna y digo ojalá que cuando se topen a Berna en las canchas y le roben dos tres minutitos a él platiquen no solamente de fútbol sino de esta causa que él lleva que es la parte mucho más importante como ayuda este y que cuando Berna les haga la invitación por supuesto que van a decir que sí cracks o sea de verdad lo que acabo de decir que ustedes vayan con 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 Berna y que sin querer cambien la vida de alguien digo es algo que se van a llevar en el corazón ¿no? o quién sabe a lo mejor ellos cambian la vida de ustedes ¿no? que también puede suceder cuando vean la realidad de otras cosas digan ay wey y también ellos como que modifiquen algo de su parte ¿no? así es que cracks cuando reciban la invitación de Berna a huevo tienen que ir ¿eh? no es cierto saludos cracks este oye Berna y digo una fundación es una pues no deja de ser una institución que tiene que tiene gastos que obviamente debe tener ingresos para poder subsistir este pero pero creo yo que una institución como la como en la que tú participas donde son Chapultepec debe tener muchos gastos este y debe tener algunas carencias también ¿no? como ¿qué tipo de qué tipo de de carencias son las que regularmente son las que tú notas que hacen falta más ahí en fundación a lo mejor alguien nos puede ver y puede levantar la mano el día de hoy y decir este vale pues a lo mejor yo puedo participar apoyando ¿no? ¿qué tipo de carencias es lo que más tiene la fundación y y cómo le hace para pues ir llevando su día a día el subsistir? claro que bueno este algunas familias este pagan un costo ok pero hay gente que tampoco tiene los medios claro y este bueno este tampoco vas a dejar sin tratamiento a una persona que lo necesita o sea hay pacientes que pagan su tratamiento ¿no? pero te llegan algunos otros que no tienen los medios y hay que aceptarlo y hay que ayudar porque entonces este y pues bueno las necesidades pues son básicas a lo mejor cubicas camas este sobre todo el alimento que es diario despensas ajá este ¿como qué tipo de alimentos? ¿enlatados? no pues ellos este lo que no es perecedero ok este frijol, arroz, lenteja este quemadas, avenas este azúcar todo lo que nos echa a perder ok ok la despensa que no que no que no sea este perecedero como tal ¿verdad? y tratamos también de de alimentar bien a las personas porque no no es ellos merecen un un buen trato o sea tampoco de que los tengan a uno en la precariedad y este pues que se enfoquen en su tratamiento y que no se distraigan en que se queden con hambre o alguna cosa de acuerdo pues Crash digo lo que está aquí diciendo Berna y lo que está presentando la verdad es que es algo es algo que que ojalá y les llegue a ustedes en la parte de de levantar la mano y contactar a Berna y decir oye este pues fíjate que yo tengo manera de a lo mejor este puede servir algunas cobijas o o unas bolsas de frijol o de arroz no lo sé ¿verdad? pero digo que ojalá y nazca de ustedes ¿no? y y y ya ya pues entrando en materia pues yo quiero aprovechar yo quiero aprovechar esto porque pues si los trato de de incentivar a ustedes pues tenemos que predicar con el ejemplo como siempre lo hemos dicho ¿no? entonces eh eh quisiera eh aprovechar este este comentario que hace Berna y que hago yo para eh pues hace algunos algunos días nos contactó una persona eh que me pidió me pidió que fuera eh anónimo me dijo eh oye Alcon fíjate que eh yo tengo doce pares de zapatos de niños para ahora el regreso a a clases eh me gustaría donar a un a tu programa para que tú los regales pero la verdad es que me puso a pensar mucho ¿no? porque me dijo que este eh eh el acepto yo esa parte de ver como los donamos pero no sabía que hacer o sea los dono a una fundación eh los rifo y lo que salga hacemos algo o sea la verdad es que me puso a pensar mucho porque porque eh son zapatos de niños y zapatos escolares ¿no? y y y y a mi me pueden mucho los niños entonces este no que no quiero quiero yo eh pues meter la pata y y y hacer algo que no ¿qué podemos hacer Berna? aprovechando eh que se tiene pues la esta persona que nos donó los doce pares de zapatos este que podemos hacer en conjunto con 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 fundación Chapultepec para que apoyemos a estos niños estos doce pares de niños ¿verdad? pero también a la vez a lo mejor podamos repercutir positivamente con fundación Chapultepec Chapultepec te los regalamos completos te sirven o hacemos algo y lo que salga de ahí eh se dona eh ¿qué que podemos hacer? a lo mejor una rifa ¿una rifa? puede ser o sea rifar los doce los doce pares y y y que haya doce ganadores que haya doce ganadores y y y esos doce ganadores reciben su su par de zapatos para que ellos los regalen a quien ellos quieran y lo que obtengamos de la rifa lo donamos a fundación Chapultepec ok gracias ¿te gusta la idea? muy bien gracias y y aquí está Cracks eh para que no para que no no lo no lo este no lo no lo no digan que no es aquí está son doce pares que nos regalaron como estos aquí están los zapatitos son son zapatos escolares de niños ok estoy de acuerdo que no no son de marca super pero son zapatitos que creo yo que a alguien deben de conocer ustedes que a lo mejor le puede servir para este regreso a clases son doce pares desconozco no no hice los números de cuántos son pero creo que todos eh los que podamos ganar en esta rifa que le estamos eh proponiendo con con Berna este podemos conocer algún niño que necesite de 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 un par de zapatos para regresar a la escuela así es que pues ya saben eh mi Berna ya quedamos en eso eh hacemos una rifa y eh lo que se obtenga ahí lo donamos a fundación Chapultepec claro ¿te darte? va pues está cerrado ya lo cerramos con Berna está cerrado lo que se obtenga de esa rifa se lo vamos a dar a fundación Chapultepec para apoyar también eh eh la causa de 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 la fundación ¿cómo cómo 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 puede contactarte la banda para que si necesita informes acerca de la de la fundación? a lo mejor a mi teléfono o en el Facebook en el Facebook aquí 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 Chemi les está poniendo el Facebook de Berna si si alguno tiene algún caso o algo pues eh que te manden que te manden inbox claro si que te manden inbox claro si que te manden inbox aquí te está poniendo el 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 Facebook Chemi y este que te manden un inbox claro va pues ya está Berna eh vámonos eh ahora sí eh aprovechando que estamos pues metiéndonos ahí un poquito en la parte personal eh me gustaría preguntarte eh hoy eres un hombre de un gran corazón muy transparente pero tiene que haber sucesos que motivaron que motivaron que motivaron para que te hicieras el hombre que hoy eres o sea eh eh tuvo que haber pasado algo entonces me gustaría preguntarte ¿cómo fue la infancia de Berna Miranda el niño? ¿cómo fue eh cómo fuiste educado? ¿cómo cómo cómo la pasaste? ¿cómo cómo 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 fue la infancia del niño verdadero? Híjole Marce remontar a aquellos años tan difíciles fue muy muy complicado fue algo muy muy duro que creo que tiene mucho fondo sí eh pues me llevó inclusive a a terapia psicológica me llevó a estudiar psicología por la historia tan difícil que me que me tocó ¿por qué hacer esto hoy? porque yo doy gracias a Dios de que a pesar de la historia que yo viví no soy un delincuente ni soy gente de mal aunque puedo aportar algo a la sociedad algo positivo y creo que tu programa este agradezco a Dios agradezco a las personas que el que lo apoyan porque tiene que cumplir esa función social de que nosotros los que vengamos aquí dejemos algo algo bueno que que diga la persona bueno me sirvió ver este programa de esta persona ¿verdad? y que podamos trascender y que podamos dejar algo dejar huella yo te quiero decir que fue bien difícil porque en primer lugar este muchas carencias desde que yo era niño tú dices la infancia ¿cómo fue? fue la época más difícil a la cual yo no quisiera volver este es algo muy duro este donde carecimos de todo de lo más elemental donde un pan este era algo tan anhelado y que no teníamos ¿si? este yo me acuerdo que vendí el periódico desde los 6 años para poder comer algo porque no había en mi casa había mucha pobreza mucha carencia y agradezco tanto a Dios porque lo que había había mucho ahí en la colonia era mucha droga era este marihuana gente casi todos los muchachos los niños de mi edad se drogaban tomaban este yo creo que solamente por la gracia de Dios no estoy yo en este lugar este yo no caí en ese tipo de adicciones y este yo me paraba desde las 4 de la mañana a vender el periódico regresaba y me iba a la escuela yo siempre estudiaba en las tardes porque la mañana trabajaba siempre he trabajado ya desde los 6 años hasta como los 17 en el periódico ya después este ya me daba vergüenza este que ya ahora veo que pues que no era ninguna vergüenza porque pues era algo honrado ¿verdad? pero este ya después me dediqué también a vender paletas también este trabajaba yo en tapicero vendiendo este ahí en la casa alguna a veces hacían donas o alguna algo 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 para sacar dinero y pues fue algo muy muy difícil este nada más como un dato te diré que yo utilicé zapatos hasta los 14 15 años yo nunca usé zapatos cuando este yo tenía ganas de estudiar tenía ganas de salir de eso a mí nadie me ubicaba nadie me decía cómo era el medio pero yo pensaba y me imaginaba que solamente era estudiando yo oía a la gente que también vende el periódico ya gente grande y decía yo no quiero llegar a su edad y estar todavía en esas condiciones entonces este yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá que a qué edad se iba a la escuela me dijo que a los 6 años le dije yo ya tengo 7 porque porque no me has apuntado me dijo porque no tenemos dinero no tiene ni zapatos le dije no le hace yo quiero que me apunte y le digo que me apuntara y me apuntaba yo lo tenía ni para el recreo no tenía ni zapatos ni para libretas yo andaba este pues anhelando un dulce cuando era el recreo este pues con todo una paleta o algo y pues jamás este pero tenía muchas ganas de aprender los maestros me regalaban las libretas este y yo creo que fue una situación muy complicada que yo puede pasar y que por lo tanto eso me dio a mí la facultad para para poder hoy este ayudar en lo que a mí corresponde este a que a que la gente eh que necesita pueda también acceder a una vida mejor entonces este yo no tuve reyes magos no tuve este ningún regalo de navidad no tuve nada que que yo imagínate de estar careciendo hasta de un pan me acuerdo ¿no? ahorita ya lo puedo platicar así este quedo tranquilamente por todo el proceso psicológico que yo pasé lleve muchos años de terapia este porque aparte mi papá no estaba en la casa estaba en Estados Unidos este y pues prácticamente crecer solitos ¿cuántos eran? ¿cuántos eran verdad? éramos nueve eran nueve dormimos nueve sí y imagínate darle comida a todos entonces este mamá salía a trabajar y nosotros nos quedábamos ahí muchas veces este se nos llegó a caer la casa con todo el techo encima y los vecinos nos sacaban este entonces a veces nos llegó a quemar también la casa por el este lo que era la estufa de petróleo también y también nos llegaron a rescatar este eran muchas cosas ¿no? me acuerdo este una ocasión en la que nos inundamos hay en la colonia y en los ah porque eras de granjas entonces entonces cae todo el agua cuando sale del río del río sí nos inundamos y más la que baja de Santiago todo todo nos llevaron a este a como a 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 refugiados o algo así a la feria, por primera vez en mi vida me dieron comida calientita, me dieron una colchoneta y una cobija para cubicarme y yo quería quedarme allí, entonces yo cuando nos quedamos allá como no sé, no recuerdo si tres días o una semana pero ya no quería regresar, porque era mucha pobreza, mucha marginación, por lotes baldíos, te cortabas a cada rato, cuando llovía no veías por donde caminabas y estarías con unas cortadotas, muy difícil, creo que muy, pues como te dijera, una situación muy complicada, la que pudimos pasar, y pues yo digo gracias a Dios, gracias a Dios que nos ayudó, yo creo que eso me impulsó para poder prepararme, para poder estudiar y hoy ser a lo mejor un conducto para otros, yo no tomo, yo no me drogo, no tengo ninguna visión de ninguno y de eso yo agradezco a Dios lo que ha hecho conmigo. Completamente de acuerdo. Mi Ana, pues aprovechando que estamos tocando estos temas, digo, uno de los objetivos que tiene Don Muni es que ustedes también puedan aquí dejar algún mensaje para su gente, para su familia, para la gente más cercana a ustedes, porque algún día Dios nos va a llamar, algún día Dios va a decidir llamarnos y tenemos que ir y ese día, obviamente nos van a seguir recordando nuestra gente, mente y corazón, pero Don Muni también quiere que quede aquí algo donde realmente se tenga y que cuando se quieran acordar de nosotros, pues simplemente le den click a este a este vídeo y vean cómo éramos, o cómo eran ustedes y además el mensaje que ustedes les dejan a ellos, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle, Hernán? Algo a lo mejor que ya les has dicho o algo a lo mejor que nunca les has dicho. ¿Qué te gustaría decirle en principio de cuentas a tus hermanos? Pues este, reconocer y agradecer por todo su esfuerzo. Hoy todos creo que somos gente de bien, que hemos progresado, hemos salido adelante. Este, me da mucho gusto el ver el este, pues ahora los logros que han tenido cada uno y hoy las condiciones ya no son las mismas, estamos bien. Y este, hay una canción del Buki, ¿verdad? Que dice, vivimos bajo el mismo techo y este, y tantas cosas que pasamos juntos, ¿verdad? Y te acuerdas, hermano, y yo creo que este, agradecer más que nada a los más grandes, a los que me cuidaron, mi hermana Chela, que este, fue la que me cuidó, que fue la que hizo como mamá, y este, siempre al pendiente, siempre este, de todos nosotros. Creo que eso es lo que yo quiero decirles a ellos, este, reconocer su esfuerzo, reconocer todo el sacrificio, y que hoy, pues estamos vivos, estamos bien. Este, felicitarlos por, por todo el, este, el empeño que le han puesto en ser cada día mejor, en este, pues en luchar, en en trascender, y no hacer por vencidos, y en ser tan buenos hermanos. Claro. Y, y a tu mamá, 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 no queda más que agradecerle, por la vida, por, 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 por haber hecho un hombre de bien, y quiero que se sienta orgullosa de, 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 de mí, de lo que ella ha creado, de que vea que, 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 que no he sido una, alguien, una persona que daña a la sociedad, que agradecerle que me puso en este camino, que me puso en esta vida, y que hoy yo puedo ser el conducto para otros. Este, creo que todo su sacrificio, yo te lo quiero agradecer. Te quiero agradecer por todo lo que me has dado, por todo lo que me cuidaste, por todo lo que me protegiste, y este, creo que ella ha luchado como una leona, por mí especialmente. Me ha contado especialmente las condiciones en las que yo nací, y creo que me defendió con un yacidientes, sí, porque, este, se la vio, se la vio muy complicada conmigo. Entonces, este, ella sufrió agresiones, inclusive cuando yo, cuando estaba embarazada de mí, y me cuidó, y me protegió, y dejó que yo naciera. Entonces, este, este, yo creo que agradecerte no fue en vano tu lucha, y este, pues, muy agradecido de que seas mi madre, te agradeceré siempre, toda la vida, te quiero mucho. Y, si pudiéramos juntar, Berna, si pudiéramos juntar en una persona, o en un ente, o en una sola persona, pudiéramos juntar a todas las personas, todas, 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 todas las personas, que has ayudado, dentro de Fundación Chapultepec, que han pasado por Fundación Chapultepec, que han, que se han tratado, y que han, que les ha funcionado el tratamiento, y que el día de hoy, ya salieron, y que están, haciendo una vida diferente. Si pudiéramos juntar a todas ellas, ¿qué les dirías a ellas? Oh, les diría que, que los quiero mucho, les daría un abrazo, que me alcanzaría para todos, este, les diría que felicidades, por el esfuerzo, por la dedicación, por las ganas, y por la, este, pues, el esfuerzo, ¿sí?, de, de poder, eh, trascender, de poder, este, de querer cambiar, ser otra persona, ser diferente, que felicidades por ese esfuerzo, y que no cualquiera se atreve, entonces, este, porque es muy fácil, este, vivir de los demás, es muy fácil, este, pues, estar chupando la sangre de los demás, pero cuando te haces responsable, creo que de las cosas más importantes, que le da crecimiento al, al ser humano, ¿sí?, porque en vez de, de, de recibir, ¿sí?, entonces, este, yo los felicitaría, y les diría que, que, pues, muchas gracias por darle la tranquilidad a su familia, y a ellos mismos, por permitirse, este, la oportunidad de ser felices, y de cambiar. Completamente de acuerdo, mi Verna, pues, ahí está el mensaje de Verna, para todos ellos, para toda su gente, y, y, mi Verna, como, como, como siempre lo decimos, eh, aquí nos podríamos pasar horas y horas platicando fuera de cámaras, te dije, mi Verna, este, el tiempo se nos pasa de repente volando, este, Verna estaba un poquito nervioso, como suele suceder con, con, con la gran mayoría cuando llegan, aprovechando, ¿verdad?, también, uno de los que, no, nada más, no más, no más, que porque, por nervios, y que por nervios, y que por nervios, no quiere venir, tres veces, ya le dijimos, y que por nervios, y que por nervios no quiere venir, que porque le dan nervios las cámaras, el Chicha, ya dile algo a Chicha. No, Chicha, pues, ya vente, ya vente a, a, este, a, pues, al programa, este, no pasa nada, ¿verdad?, lo único que puede pasar es de que te vean ahí en Estados Unidos, toda la gente que tiene ganas de verte, tu familia, este, siempre las publicaciones que le hacemos, me piden que lo pasemos en vivo. Fíjate. El Chicha tiene muchos seguidores, es de que no te hagas, y aquí está tu lugar. Ya está, mi Chicha, ¿verdad?, este, se nos pasa el tiempo volando, hay un momento en el que la estamos pasando tan bien, que ni nos acordamos del tiempo, ¿no?, la verdad es que, este, es algo muy ameno, y todos los, todos los cracks que han hecho el favor de venir a sentarse aquí con nosotros, este, llegan un poco nerviosos, y de repente, cuando terminamos de grabar, dicen, ¡ay!, se me fue volada, ¿no?, este, pues, mi Verna, ya para irle cerrando a tu programa, vamos a centrarle a la dinámica. Los pongo a pedir chayotes, y la dinámica, los pongo a pedir chayotes, es súper, súper sencilla, mi Verna. Con 1-4-4-2, vamos a armar el 11 histórico, tú puedes poner compañeros, rivales, jugadores profesionales, jugadores amateurs, familiares, gente que nunca ha jugado fútbol, a quien tú quieras poner. La idea de armar un 11 histórico es dejarle un homenaje a esa gente que, de alguna u otra manera, ha marcado la vida de Verna. ¿Te late si yo te voy dando la posición, y tú vas poniendo ya la persona? Ok, sí. A ver, este va a estar bueno, eh, a ver la que, a ver la que es tan a pebar, a ver, ¿cómo, cómo va a matar este 11 histórico? Ahí te va. ¿Portero? El mejor. El más famoso. El gato. El gato. El máster. El máster. Que, si lleváramos la contabilidad, yo pienso que el máster es, es, es el, el más famoso de los Oídos Insiderales, ¿no? El que más ha salido. Ya hace rato me vio y me dijo, este, échale ganas, y digo, bueno, échale ganas tú, no pasa nada. Fíjense lo que es coincidencia, eh, fíjense lo que es coincidencia. Hoy, cuando venías para acá, te encontraste al máster. Sí. Bueno. Cuando yo grabé con el máster, que grabamos la historia del máster allá en, 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 en su casa, que, que, en mi casa, que es su casa, porque ahí grabábamos antes, este, eh, yo grabé con esta playera, con el máster. Sí, la hacha, y con esta. Sí, yo, esta playera la traía en el, en el, en el, en el programa del máster. Fíjense nomás, ya no son coincidencias, ¿no? O sea, ya es como algo que está bien marcadito, ¿no? Este, aquí como quiera, Chemi les está poniendo la prueba de que con esta grabé con el máster, y tú, te topas al máster antes de venir para acá. Claro. ¿No? Pues, ya está. Este, lateral por derecha, mi Berna. Yo creo que el, el mejor que, que yo he conocido, este, el Gurs en Paz Descanse. Paz Descanse, Gustule. Claro, hasta el cielo, mi Gus. Este, y que siempre lo decimos, aquí va a seguir recibiendo homenajes, porque realmente, aparte de que era un muy buen jugador, era excelente persona, ¿no? Sí. Entonces, Gustule, sería tu lateral por derecha. Claro. Va, lateral por izquierda. Por izquierda, eh, yo creo que pondría a Linares. ¿A Linares? Por su dinamismo, por su movimiento. Ok. La manera de agregarse al ataque. Entonces, Lina sería tu lateral por izquierda. Sí. Va. Eh, central, sobrando. Sobrando, yo creo que Raúl García, el canario. Profe, ¿qué haces, no, profe? Este, saludos al profe Raúl García. Claro, jugadorazo, ¿no? Ha sido de lo mejor que ha llegado a OAPAS, y al otro central que voy a poner con él, mi respeto. O sea, entonces, el profe Raúl García, el canario, sería tu central sobrando, y a quién pondrías marcando ahí con él. A Luis Jorge Juárez. ¿Luis Jorge Juárez? A la NIS. Ah, ah, ok. Que hacían la dupla genial ahí, fue la mejor dupla que yo he visto, desde aquel tiempo que me tocó a mí. ¿Qué te tocó? Ahora, yo creo que, bueno, hay muchos más actualmente, pero a mí esa dupla. La dupla, te encanto. Luis Jorge, sería tu, 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 tu central marcando. Va. Eh, volante por derecha. Por derecha, pondría a Obed. A la oveja. A la oveja. Ya está. Entonces, negrito, aquí sigue saliendo mi negro, saludos a Obed. Este, la oveja sería tu volante por derecha, volante por izquierda. Por izquierda, este, yo pondría ahí a Mario Moreno. Al Paisa, a Mario Moreno, que ya estuvo aquí con nosotros también, ¿no? A Mario Moreno. Para que haya ciertos movimientos y se agregara el ataque junto con los delanteros que voy a poner. Ah, ya la tiene bien estudiada, de verdad, ¿eh? Ya está. Entonces, el Paisa sería tu volante por izquierda. Contención, el 5, el Perro de Presa, el Recuperador, el Escudo. No hay otro, el Berry. El Berry Good, el Trikitran, claro, saludos al buen Berry. Este, Berry, entonces, sería tu 5. Ajá. ¿Quién sería tu contención, tu 10, la magia, el que reparte? Estaba ahí, indeciso. Este, yo creo que los dos son buenísimos. Este, pero yo creo que al Chicha ya le han puesto muchos, muchos, muchos. Entonces, yo pondría otro, este, que mi respeto es para él, el Chivito Morales. Chivo Morales, claro. Este, saludos, profe. Chivo Morales sería tú, tu 10. Muy bien. Va, te quedan tus dos 9s, tus dos killers, tus dos matones del área. ¿Quién sería tu primer 9? Nacho Zamora. ¡El caballero de las canchas! ¡Claro que sí! Saludos al buen Nacho Zamora. Que cada que mencionan a Nacho Zamora en un CDL, mi verna, yo hago una pausa y digo, sí, es cierto, Nacho Zamora es un gran jugador de fútbol. No le pedimos ni le exigimos nada, pero para mí y para muchas otras personas es 40,000 veces mejor persona. Aparte es un mejor amigo, nos vemos mucho con él, platicamos por teléfono, mucho, o sea, da mucha conveniencia. Yo les voy a confesar una cosa, cracks, yo siempre, yo había conocido a Nacho Zamora, lo conocía del fútbol desde mucho tiempo antes de Don Muni, siempre éramos rivales, ¿no? Siempre éramos rivales con Nacho Zamora y lo conocía de adentro, ¿no? O sea, de adentro de la cancha, no tenía el gusto de conocerlo hasta después de que grabamos en Don Muni con su historia. Y semanas antes yo había platicado con Verna y le dije, oye, voy a invitar a Nacho Zamora. Y Verna me dijo, dice, es la mejor decisión que puedes tomar porque Nacho Zamora es una muy buena persona y te va a encantar conocerlo, ¿te acuerdas? Y desde ahí, Nacho Zamora y yo, de verdad, mis respetos, cada que lo veo, lo saludo con una fusibilidad. Es una gran, de verdad, es una gran persona Nacho Zamora. Excelente, el tiempo con él creo que se valora tanto muchísimo, es una gran persona, de verdad. Se te va a volar a practicar con él, ¿no? Sí, lo mejor del mundo, Nacho. Saludos al caballero de las canchas como lo bautizamos aquí en Don Muni, al buen Nacho Zamora. ¿Quién sería tu segundo killer? El Churumuco. Churumuco. ¿Qué onda, Chucho? ¿Eh? Churumuco. ¿Por qué, por qué, por qué? Porque es el mejor delantero que he conocido. Este cabecea por arriba. Adentro del área. Adentro del área. Por abajo también es muy bueno, muy rápido, muy hábil, muy inteligente. Es una jugada y queda frente al portero. Muy contundente, ¿no? No, creo que es lo mejor. Y sería como una delantera muy, ahora sí que, como te dijera, muy matona. Ok. Porque se agregaría este Mario Moreno. Y no, pues con esos tres creo que... Ya está, ya la traía esto ya, no, no, cracks. ¿Quién de estos once que acabas de poner aquí sería tu capitán y por qué? Nacho Zamora. Nacho Zamora, ¿por qué? Por su caballerosidad, por sus valores, por sus principios. Porque él jamás daña a un jugador y si ve un jugador lesionado, el va y deja el balón y va a ver qué tiene. Él prefiere siempre la integridad del jugador a ganar. Inclusive ha dejado balones para meter gol. Podría atender a un compañero que está más... Yo pondría a Nacho Zamora. A Nacho Zamora como capitán. No puede ser un once ideal, mi verdad, si no tenemos a un director técnico ideal y un presidente ideal. ¿Quién sería tu director técnico ideal? Sería Salvador Domínguez. ¿El profesor Salvador? Sí. ¿Ok? Él sería tu director técnico ideal. El ideal, sí. Para mover estos once que están aquí adentro. ¿Y quién sería tu presidente ideal? Recuerda que el presidente ideal es aquel que regularmente siempre aporta al fútbol y la verdad es que no recibe nada a cambio más que el gusto de ver a sus jugadores ganar cada ocho días, ¿no? Una persona que yo quiero mucho, me pareció mucho y le agradezco tanto lo que ha hecho por mí. Yo creo que de las personas que más me han dado en la vida y que siempre voy a estar ahí para lo que necesite. Y él también conmigo, Rodolfo Rodríguez. ¿Rodolfo Rodríguez? Sí. Entonces, Rodolfo Rodríguez sería tu presidente ideal. Sí, no, sí. Es una gran persona y que le agradezco tanto. Yo creo que mucho de lo que he logrado es gracias a él. Bueno, pues saludos, saludos a Juan Rodolfo Rodríguez. Mi Verna, ya para... Así como están viendo el once en pantalla, así queda el once ideal en la vida de Verna Miranda. Mi Verna, ya para irle cerrando, ya para cerrar tu historia, algo que le quieras decir a toda la banda de Don Muni. Nos ve mucha gente joven. Creo que también podemos aprovechar algo para decirle a la gente joven que, por ejemplo, ahorita está en su adolescencia y que a lo mejor pudiera ser que por una o por otra están tratando de agarrar algún camino que no es bueno en este momento y todavía tienen forma de reaccionar. Algo que les quieras decir a toda la banda de Don Muni. Algún consejo, algún anuncio, algún mensaje. Lo que sea, mi Verna. Son tus cámaras. Es tu espacio. Es tu micrófono. Por favor. Sí, claro. Lo que decías, tengo muchos chamacos que llegan de 13, 14 años ya con problemas de adicciones. Entonces, irregularmente son niños que inducen otros más grandes. Entonces, que tengan mucho cuidado con lo que les invitan a consumir porque no saben el problema que se meten. Y, pues, sí, que tengan cuidado en ese tipo de invitaciones porque es una manera de entrar a un infierno del cual ya no van a poder salir. Y el deporte es lo más sano, es lo más adecuado que pueden hacer. El mejor camino es el deporte. Es la gente que te da un buen consejo. Son la obediencia a los padres. Entonces, pues, que no se alejen de sus principios. Que no se alejen de quien les quiere llevar por el buen camino. Aunque a veces no nos guste. Pero creo que es lo mejor que podamos hacer para evitar que la juventud caiga en ese tipo de adicciones. Y, pues, también agradecer a los muchachos, a los futbolistas que han ido a la clínica, a la fundación. Claro. Y, pues, que estamos eternamente agradecidos y que, pues, ojalá y lo sigan haciendo, ¿verdad? Y quiero aprovechar para agradecer a Don Muni por la invitación. Gracias. Y mandar unos saludos a los muchachos que no estuvieron en el once ideal. Son muchos. Si fueran de a 20, a lo mejor, pues, a lo mejor pueden incluir a más. A La Bestia, al Goku, al Comino. Muchas gracias por su amistad. Y a muchos que se caeran fuera. Y también un saludo a la Fundación Chapultepec, a los muchachos que les siguen echando ganas y que, pues, sigan por este camino que, pues, es el mejor para ellos. Muchas gracias y saludos a la Fundación Chapultepec. Cracks, pues, ya lo escucharon. Y lo escucharon de Verna Miranda. Y lo escucharon aquí, en Don Muni, futboleando con los Cracks. Cracks, no quiero finalizar este programa sin antes recordarles que nos siguen en todas las redes sociales. Aquí están apareciendo abajo. Que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues, nos tienen que seguir en redes sociales y, obviamente, que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales. Agradecerle a todo el fútbol Morelia. Agradecerle a Mariscos Natán. Agradecerle a Tallero Jalater y Pintura Lemus. Y agradecerle a Cristian García Ortodoncia. Gracias a todos por traernos, como cada ocho días, un programa más. La historia de Verna Miranda aquí, en Don Muni, futboleando con los Cracks. ¡Bravo! ¡Adiós!